Y es otra noche Y es otra cosa que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando mi poder, te metes y duele Y no te miento, duele Y es otra noche Y es otra noche Y es otra cosa que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando mi poder, te metes y duele Y no encuentro nada más y solo sé que una luna Y es otra cosa que no dije Y es otra noche que paso pensando que tú no estarás con la noche Y me duele en el pecho saber que termino lo que una beso Y te juro que el beso no me lo quita Como es Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte, me estás matando Y duele Y no te miento, duele Como es Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte, me estás matando Y duele Y no te miento, duele ¿Para qué vivir tan separado? Si la tierra no quiere cantar Si este mundo es uno y para todos Todo, 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 todo vamos a escuchar ¡Juanita! ¡Esta es la casa! Un aplauso para este jurado increíble Que se formó acá en Niña del Mar Que tiene el tatuaje en la frente Y un aplauso para Juanita Que la verdad que es Un talento increíble Este era un pequeño homenaje nada más Pero la verdad, Juanita Te debemos todo Te debemos todo Gracias por ver el tatuaje en Niña del Mar